Te va a pasar, güey. Tú ya estás joven y haces ejercicio, pero uno... Mira, el chavo del ocho, ¿dónde estoy el chavo del ocho? ¿Por qué lo dices? Me resisto a caer en la vejez, más ya estoy llegando al años que es... Y lo digo, si hay años... No, pero tú estás lejísimo de ella, carnal. Es que cuando ya las morras te empiezan a decir... Cuando ya te dicen, oiga, el oiga. Ya valiste verga, güey. Si te habían hablado ya de usted, ¿no? Pues digo, voy un poco a los antros, porque no puedo, estoy casado. Pero cuando he ido de que de repente el chavacano que me dicen, Oye, te invito ahí a una copilla. Y lo, oiga, usted es el de la tele. Y no, hombre, con ganas de un jab. No, pero tú te ves jovial, carnal. Creo que esa... Esa chica alborotada. ¿Cómo te vestirías si fueras un señor? Por ejemplo, ¿cómo se vestía tu papá a tu edad? Mi papá era vaquerón. A tu edad. A cuenta que mi jefe era camisa blanca, fajado, cinto piteado, porque le tapaba el pito. Y bota, bota de avestruz o de algún animal así, del zoológico. Algo que mataron. Y el viejón acá y traía una mariconera con un chingo de papeles. Nunca trae dinero, trae un chingo de recibos. Cosas de señores. Habías la mariconera y Diamond Girls, 8, 3, 25, 36. ¿Cómo se da cuenta uno que empieza a ser señor, carnal? En mi caso, yo hace poquillo me di así una así para atrás, porque ya van varias veces que me sorprendo a mí mismo diciendo, en mis tiempos. En mis tiempos. Espérame, güey, pues si tengo 34, o sea, pero ya tengo sobrinos a los que les digo, no, hombre, cuando yo tenía tu edad. Tú eres 19 arriba que él. Sí, ya son vergasitos. Ya traes 2, 3 chingasitos que ya puedes contarlas. También el reflujo. Yo creo que ya puedes decir en tus tiempos después de los 35. Ya traes recorrido el pedo. Pero se escucha, hace mucho ruido en la mente de alguien que va entrando a esa edad, güey, decir en mis tiempos. Dices, tú a la verga, güey. ¿Cuáles tiempos, güey? Pues sí. No, es como los morros de que tienen 18 y 19. Y le digo, hombre, qué difícil es la vida, cabrón. Acaba de salir de la pubertad, quedéte el hocico, güey. Sí, pero es que ahora tú sabes que los problemas que enfrentan los morros, carnal, allá el p*** viene bien fuerte, hermano. Sí. Viene de tentáculos y gentiles. Y muy fácil. Fíjate, todavía en mis tiempos, como dices tú, cosas del señor, era difícil conseguir p*** para meterte a lugares escabrosos, güey. Ahorita ya ves con un clico y la chingada. Antes era el VHS en reforma y que saliera ahí tu papá y lo vieras. Estaba bien gacho, güey. Libro vaquero. Libro vaquero. El libro vaquero, sí. Tenías acceso también a un tío. La revista Eres. En revista Playboy, que la tenía. O la de Men's Health, si eras homosexual, güey. Sí, de todos había. Parecía capirotada. Había de todos, güey. Con unas elecciones, yo una vez hasta me la jalé. No, oye. Te voy a contar una, güey. Dígame. Esta de don. Está bien gacho cuando los que juegan fútbol, tú eres, te haces una pilinga para jugar fútbol, que eres una chingonada. Pero empieza, por ejemplo, tú eras delantero y empieza a verse el doniesmo, el doniesmo. El señorismo, el señorismo. El señorismo, donde vas bajando. Eh, este, Guzmán. Si quieres, vete de lateral, güey. O lo, eh, central. Te van bajando. Oye, es que este voy a traer 27, güey. Y este morrió, corre un chingo, tiene 17. Sí, no, los van bajando. Cuando ya llegas de defensa y de repente ya no corres mucho, si nomás estás poniendo pases centrados y nomás escuchas a los, eh, ese don es bien ubicado. No, hombre, ahí sientes el verga. Cuando ya no te dicen, ya es bien rápido, es bien dribbler, te dicen, es bien ubicado. Y no, y deja tú, dicen, ¿por qué crees que trae salida? Pues si era delantero. Era los 18, era el matón. Era el matón. Y yo le pregunté, ¿metí a goles? No, p***o al vecino. P***o es una chingaza. ¿P***o al vecino? No, pero es que es cierto. Conforme te vayan bajando de posición. Si pasa, que empiezas como extremo. Y luego ya, después de los 25, vienen los kilitos. Te bajas a jugar de 10. Repartes el chis. Después ya traes a veces. Ya no corres. Exacto. Y al último te agarran de director técnico o vendes tepache ahí afuera de la cancha. Ahí afuera. O sea, ya cuando eres el que vendes el tepache. Estás con salsatos. Yo jugué aquí, me decían el corretín de Domínguez o así. Otra cosa que para mí es muy de don, carnal. Y tiene que ver con lo físico. Es empezar a sentir malestares, carnal. Es muy de don saber que entraste ya. Arduras, reflujo. Reflujo, colitis. Gargajear, escupir. Sí, sí. Yo veía a mi tío, esto es algo bien cabrón. Se hace mucha mucosidad. Mi tío los aventaba que en paz descanse de doble yema, compadre. De doble yema. Como los huevos, los amarillos. Sí, los de rancho. Los de rancho. Hijo de su madre. Haventaba unas flemas que hasta querías ir por ella, güey. Para examinarla, güey. Que aventó mi tío, güey. Aventó algo con vida, güey. O sea. Sí, o sea, si va a reproducir eso. Sí. Y uno de niño decía que pinches loco. O sea, está enfermo mi tío. No, no, pero es normal. Ya creces y dices tú. Ah, escupir es parte de ser un señor. Esculpe, güey. Digo, todavía tienes 30. Yo siempre ando escupiendo y es de muy mal gusto para una mujer ver ese pedo. No, y hacer ruidos. Entonces, las cosas de don es de que estás acostado. ¿Quién no tuvo el jefe? Seis de la mañana. Tú estás con madre dormido. Acabas llegar a las cuatro del privat, güey. Así de que o del rosarito. Y de repente tu jefe. Se lava los dientes bien. Y luego se escucha la miada, pero cortada. La miada cortada, compadre. La miada cortada es clave. Ya cuando empieza. Hijo, yo ya la estoy sufriendo y tengo 34. No, yo ya traigo gota traicionera todo el día, hermano. Mi esposa se burla mucho de mí de que mira, te volviste a mear. Sí. No, no, no. A mí me dice. Te juro. O sea, es también falta de paciencia. De que tú sabes que no has acabado. Y sabes que vas a terminar echando un chorro de ese de dos segundos. Pero es que a veces sí me ha traicionado y de pronto sí ya estoy todo miado. Me tengo que meter a bañar. Tienes una conferencia pantalón caquitón y nada. No, eso es lo que me dice el señor. Me está haciendo un chingo de ruido. Y luego agarran las llaves y. Y luego huele a café. Pero era porque querían despertar a los hijos huevones. Acuérdate que. Prende focos y apaga. Muy de señor es querer despertar a tus hijos porque te da coraje que estén dormidos. Y él tiene que ir a jalar. Exacto. Y tú crees que hay que forjarles. Y sí, probablemente ahí es donde te forjas. No, gente, porque si te metes a tu cuarto, te prende el foco y te apaga el clima y luego se sale. Hijo de tu puto. Hombre, le dices, estoy acá. No mames, estamos a 42 grados. Me da mucho risa el chiste de Arturo Manso, güey. Apaga la luz. Apaga la luz. Apaga los climas. Apaga los locos. Apaga los focos. No te lo fumes. Apágalo. No, es que sí es cierto, güey. Yo sí también. Clase me dieron por excelencia, güey. Había que ahorrarle, carnal. Sí, güey. Y no podían estar prendidos siempre. Ahorita con los coladores que hacen actualmente en Monterrey, sí. No, le pagas el clima a tu hijo y se muere el muerco. Sí. Huele barbacoa niño. Sí se puede quedar ahí. Sí se puede quedar ahí. También por eso se echa a perder la comida. Sí, güey. Por eso te enfermas con el pollo. Ahorita el pollo te anda matando. Sí, o sea, ya le hizo honor al nombre, ¿no? No, no, pero no sé eso.